¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Con las reyes puedes jugar! ¡Tu juego grande puede mar! ¡Somos carne, come fuerte! ¡Ceros en tu tanta corriente! ¡Te lleva la corriente! ¡El chantaje fue más fuerte! ¡Y en el plato lo disfrutan! ¡Se aprovechan y se burlan! ¡Se creen los mejores! ¡Puedes explotar, hombre! ¡Tu reto, aduviente! ¡No lloré, puertas, acciendes! ¡Con las reyes puedes jugar! ¡Tu juego grande puede mar! ¡Suscríbete! 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 Sé la fuerza, yo te digo Todo tiene su inmenso y tú tendrás tu castigo Tu ser lo más ardiente, tú y tu lengua Con las leyes no puedes dudar, tu pueblo gigante puede dar Tu ser lo más ardiente, tú y tu lengua Con las leyes puedes dudar, tú se lo dirás Después del mar Después del mar Ahí viene un enjambre Son muchas abejas Parece que tienen hambre Se aburrió la abeja obrera Se aburrió que le sacaran la miel de la colmena Se aburrió la abeja obrera Se aburrió que le sacaran la miel de la colmena Se aburrió la abeja obrera Se aburrió la abeja Se aburrió que le sacaran la miel de la colmena Gracias por ver el video.